Ayer estuvimos en la capital del estado, en Ciudad Victoria, acompañando al gobernador del estado, donde, pues bueno, el mensaje del gobernador, muy claro, el planteamiento también que despertó y arrancó muchos aplausos fue el replantear la relación presupuestal y hacendaria. Habla el gobernador de cada peso que se envía a la federación por parte como Estado de Tamaulipas, solamente regresan 14 centavos, entonces no hay justicia. Entonces, si producimos más, pues debemos de ser receptores de un mayor presupuesto, de un mayor recurso.